Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3, un curso en el que haremos algo tan maravilloso como dar estilos y color a nuestras páginas web. Antes que nada, me gustaría hablar de dos prerequisitos que considero necesarios para empezar este curso. El primero, y seguro que estáis de acuerdo conmigo, es el de tener muchas ganas de aprender. Y el segundo, es el de haber hecho el curso de introducción a páginas web, pero con HTML5, que pertenecen ambos a la serie de cursos de introducción a páginas web, con la que haremos nuestra página web básica. En el caso de HTML, hicimos ya el contenido. En el caso de CSS, lo que vamos a hacer es darle estilos. Bueno, vamos a empezar el curso y vamos a ver. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, pues, si atendemos a sus siglas en inglés, CSS significa Cascading Style Shields. Pero, ¿eso qué significa en español? Pues, hojas de estilo en cascada. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, hojas de estilo porque son hojas con indicaciones y directrices en las que se les indica el estilo de cómo serán los elementos de la página web. Y cascada. ¿Por qué en cascada? Pues porque, si recordáis, en el curso de HTML5 básico, que es el que tenemos que haber hecho antes de empezar este curso, usamos algunos estilos CSS y los usamos en línea. En línea, pues, se refiere a que lo hacíamos en cada elemento individualmente. Pero, gracias a CSS, también podemos hacer algo más útil, que es hacerlo en cascada. Es decir, que un mismo estilo aplicará a varios elementos a la vez. Bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, pues, se usa para dar estilos y formato y color y todo, todo, todo a nuestras páginas web. A cada elemento de ellas. A los elementos párrafos, a los elementos p, los elementos a, que son los enlaces, el fondo, los div, todo, todo se puede hacer con CSS. Podemos hacerlo alineando a la izquierda, a la derecha, que sólo ocupe la mitad. Es decir, las posibilidades son ilimitadas. Gracias a CSS podemos hacer virguerías y poner nuestras páginas muy, muy chulas. ¿Pero qué pasaría si no lo usamos? Bueno, pues, si no lo usamos, pasaría lo que estamos viendo aquí. Que tenemos un h1 como título, un ap como contenido, como párrafo, pero sin ningún color, sin ningún estilo, alineación, nada. Entonces queda un poco, pues, bastante sosa. Y eso es lo que no queríamos en el curso de HTML5 y por eso usamos, sin explicar, los estilos de CSS. Para que podamos entender mejor HTML5, reconociéndolo visualmente. Pues, si hacemos un poco de magia con CSS, veríamos como el mismo contenido queda de esta manera. Mucho más chulo, sí señor. Y ahora vamos a explicar dónde se escribe el CSS. Bueno, el CSS tiene tres maneras de hacerlo. Una, como ya vimos en el curso de HTML, en línea. Es decir, dentro de cada elemento, en el atributo style, le ponemos las propiedades y el valor. En este caso, por ejemplo, veríamos un p con un atributo style que tiene la propiedad color y el valor blue. Es decir, el texto activa el párrafo tendría de color el azul. Estaría coloreado en azul. Pero esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque si tienes 20 párrafos, si tienes 20 div, si tienes muchos, que lo vas a tener, muchos elementos diferentes, tendrías que escribir uno a uno el estilo que quieres. Incluso si es el mismo para dos párrafos diferentes, estaríamos pues copiando y pegando, van gastando energía y tiempo. No queremos eso. También podemos hacerlo en el gear. En el gear ya empieza a funcionar en cascada. Es decir, ya en el gear, que es la parte que no se ve, lo recordamos, podemos empezar a aplicar los elementos, los estilos en cascada. Podríamos poner que todos los p, todos los párrafos, estuviesen coloreados pues de azul. Pero tampoco es la mejor opción. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una página web pues con cuatro páginas o con diez o con lo que sea. Pues tendríamos que ponerla el estilo, aunque sea el mismo, para las diferentes páginas. Tenemos que copiar y pegar, otra vez, copiar y pegar no es lo que buscamos, en cada página y poner el gear. Es más, si cambias una cosa, cuando vayas a la otra página también tendrás que cambiarlo. Pero esto no es eficiente y tampoco lo queremos así. Pero igualmente, si vemos el ejemplo, pues sería de esta manera. En el gear abrimos una etiqueta style y ahí ponemos el estilo dentro de esa etiqueta style. Y como última opción y sin duda la más recomendable en un documento aparte. Es decir, lo que va dentro de las etiquetas style en el gear, pues iría directamente dentro de un documento punto css que podríamos enlazar para cada página web. Así que conseguimos, conseguimos que un mismo documento css pueda ser usado en varias páginas web y cuando cambies ese documento se aplicará a todas las páginas web. Es la cascada de las cascadas, es decir, la eficiencia máxima, que es lo que buscamos. Y bueno, y ponerlo bonito. Y para ponerlo bonito, tenemos que ver cómo se estructura el css. El css se compone de tres elementos. Uno de ellos es el selector. El selector es el elemento que queremos modificar. Es decir, tenemos que indicar de alguna manera. Ya veremos que para indicar qué elemento queremos modificar, podemos hacerlo de muchísimas maneras. En este caso, por ejemplo, estamos indicando, pues, qué tipo de elemento. Pues el elemento p. Es una de las formas de seleccionar. En otro caso, tenemos la propiedad que iría dentro de una declaración. Una declaración en la que vamos diciendo todos los estilos para ese selector que hemos indicado. En esa declaración tendríamos la propiedad, por ejemplo, color, o por ejemplo, border, o por ejemplo, cualquier propiedad. Podemos modificar varias propiedades en una misma declaración. Y el valor, es decir, para cada propiedad, pues, un valor, por ejemplo, para color, le podemos poner blue. Para font size, podemos poner 20 píxeles. En definitiva, podemos hacer una declaración de estilos muy completa para cada selector. La manera que vemos aquí es cómo se modificaría energía. Pero ya lo explicaremos más adelante, que es igual que en un documento aparte. En este caso tenemos un párrafo en el que pone, este es el párrafo, y otro párrafo en el que pone, y este también es un párrafo. Pues ambos, si lo vemos arriba, son elementos p, y arriba vemos cómo el CSS aplica todos los elementos p, y le pone de color blue. De font family le pone comic sans. Es bastante reconocible. Si la vemos aquí a la izquierda, vemos que es claramente una comic sans. También tiene área alberdana. Vamos a explicar eso y esta sería la manera de dar negrita y cursiva. Vemos en el HTML5 que la etiqueta M hacía cursiva, la etiqueta Strong hacía negrita. Pero sólo le daba el significado, o sea, Strong le daba fuerza e importancia y él, pues, le daba énfasis. Pero si queremos hacerlo visualmente, no tenemos que hacerlo con esas etiquetas, sino con estas. Y vamos a explicar lo de font family, por ejemplo. En font family tenemos comic sans, pero ¿por qué tenemos Arial y Verdana? Pues porque en este caso, si no cargamos comic sans, porque no la encuentra, porque no la tenga disponible, usaría Arial. En el extrañísimo caso de que nos debes Arial, pues, usaría Verdana. Y vamos a explicar otra cosa más que aparece ahí y seguramente os extrañe. Color, dos puntos, almohadilla, 00, 00, FF. ¿Por qué tenemos dos color? Color blue y color... Pues, estaremos ahí que no se aplicaría porque es un comentario, está comentado. Ya explicaremos eso más adelante y vamos a darle otro punto de vista. En este punto de vista vemos cómo lo que hace es poner text align center, que lo que hace es centrar el párrafo, y test decoration underline, que lo que hace es subrayar el párrafo. Y si vemos, otra vez de nuevo haría la selección para los dos párrafos. Ya veremos en clases posteriores cómo podemos hacer para elegir un elemento en concreto y no otro. podemos hacer subdivisión, subdivisiones y muchas cosas más. Pero eso lo veremos en las siguientes clases. Hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias!